¿Sabías que si tienes sobrepeso en los hombros y en los brazos significa que debes de ser fuerte, que debes de ganar, que debes de mostrarte fuerte, que sos una berraca, que no necesitas ayuda de nadie y que, mejor dicho, con usted solo basta porque usted es suficiente para todo? Me encanta cómo el cuerpo me habla, cómo la enfermedad del sobrepeso es una manera de hablarme, de gritarme. Mis brazos me hablan, mi cuerpo me habla y me encanta darme cuenta de que nosotros podemos decodificar. Entonces, hoy es lunes, hoy es lunes, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes 9 de septiembre. No es de septiembre, yo no sé por qué a mí se me metió que era septiembre. Es octubre, María Imelda, octubre. Octubre del 2017 y son las 11 y 11. Vamos a trabajar hoy lo siguiente. Vamos a trabajar, ¿sabías que si tienes, sabías que si tienes sobrepeso, grasa, grasa con mayúscula, grasa? La vas a reteñir ahorita. ¿Qué significa? Y la tienes en los brazos y en los hombros. En los brazos y en los hombros. Significa que... Ah, entonces, el cuerpo habla. Sí, el cuerpo habla. Ay, entonces, si yo tengo los brazos muy gordos, significa algo. Claro, son unos códigos que están escondidos. Entonces, las personas que tenemos, porque me incluyo ahí, tener los brazos muy gruesos... ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo? Debes ganar. ¿Qué más me está diciendo? Debes mostrarte fuerte. Aquí me viene una idea, pero ahorita la vamos a trabajar. Y voy a imaginar una tortuga. ¡Ay! Esa la voy a hacer. Esa la voy a hacer. Voy a buscar una imagen de una tortuga. Tortuga. ¿Por qué las tortugas se protegen? ¿Qué será? Una tortuga... Voy a poner... Listo. Debes ser fuerte. Debes mostrarte fuerte. Perdón. Debes ganar. Debes mostrarte fuerte. Yo soy una verraca. Lo voy a poner ya en español. En español colombiano. Es que ¿sabe qué? Yo soy una verraca. Yo soy una verraca. Y vamos a trabajarlo en diferentes idiomas. Como el mexicano. Como el español. Como el colombiano. Vamos a trabajar y vamos a decodificar. Esta semana vamos a trabajar en decodificar la grasa. Así se va a llamar el tema. Decodificar... La grasa. ¿Cómo les parece el tema de esta semana? Y esta semana es la semana número 6. Ay, vamos a terminar el reto. Semana 6. Semana 6. Semana 6. Del reto de 45 días. Y hoy es el día número... Treinta y nueve. Del reto de 45 días. Con mía. Con mi amor. 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 ¿Quién es mi amor? Adivinen quién es mi amor. Ustedes saben quién es mi amor. Qué bárbaro. Qué rápido pasa el tiempo. No me lo puedo creer que ya se va a acabar el reto. No quiero. Yo tampoco. Tampoco. Yo tampoco quiero porque es que esto me está dando... Uy, esto me está dando mucha información. Ustedes... Ustedes no saben la información que esto me está dando. Vamos al grano. Vamos al grano. Y vamos al grano. Y me hacen el favor. Y vamos... Necesito ayuda. Yo ya no soy fuerte. Yo ya quiero ser normal y común y corriente. Ya no soy una berraca. Yo ya quiero ser una persona que pide ayuda. Por favor, ¿me pueden ayudar a compartir el video? Por favor. Por favor. Ahora van a decir... Ay, Marí Melda. No haga drama. No haga drama, Marí Melda. Pero es que tengo que hacer drama si la vida es un drama. Lo que pasa es que yo hago un drama y digo que yo soy muy fuerte porque yo soy una berraca. ¿Y sabe por qué yo estudié? Para no déjame mandar de los hombres. ¿Y sabe yo por qué soy así? Porque yo soy una berraca. Una berraca. Entonces los berracos no necesitamos ayuda de nadie. ¿Sabe que yo me la resuelvo sola? Y hoy voy a hablar a lo paisa. ¿Por qué? Porque es que yo soy una berraca. Yo soy fuerte, mija. Es que yo qué. Yo soy capaz con todo lo que usted me ponga sobre mis hombros. Usted debe que vea, mire, vea. Míreme estos brazos que tengo. ¿Esto qué significa? Que yo puedo con todo lo que usted quiera. Yo soy la que me hago carga de todo. Es más, hablando de eso, me gustaría ponerme mi superhéroe. Yo soy una berraca. ¡Ah! Entonces vamos a decodificar. ¿Se acuerda cómo decodificamos qué es depredador? A mí me quedó tan claro cuáles son los depredadores que yo tengo. Entonces vamos a trabajar. ¡Ay! No haga drama. Voy a hacer drama. Entonces vamos a trabajar. Esta semana vamos a decodificar la grasa. ¿Qué es decodificar? Decodificar es leer los mensajes ocultos que trae nuestro cuerpo y que entonces nuestro cuerpo habla a gritos. Bacano. Me gusta. Entonces empiezo con esto. Y mire cómo está haciendo la tarea. Lupita, estoy más contenta conmigo. Estoy tan contenta. Mira cómo estoy armando esto. Con separadores. Ya no voy a botar las páginas. Ya yo ya sé que son depredadores. Esto está muy bacano. Y hoy es un nuevo día para mí. Hoy escribo mi propia historia. ¿Y qué historia vas a escribir vos hoy? ¿Qué historia vas a hacer hoy vos? Yo hoy voy a empezar a decodificar. Voy a empezar a leer. Voy a empezar a mirar todo lo que hay secreto en mi cuerpo. Y me voy a enfocar en mí. En mí. En mí. En mí. Entonces Jenny se va a enfocar ¿en quién? En Jenny. ¿Lupita en quién se va a enfocar? En Lupita. ¿Adriana en qué se va a enfocar? En Adriana. Y vamos a permitirnos por un momento enfocarnos en nosotras mismas. Enfocarnos en ese conflicto. ¿Cuál es esa lucha? ¿Cuál es el enfrentamiento o la situación que no has podido resolver y quedas con sentimientos de culpa? ¿Cuándo yo me doy cuenta que estoy en un conflicto? Lupita. ¿Cuándo yo me doy cuenta que estoy en un conflicto? Entonces. ¿Qué es esto? Yo tengo un conflicto. Yo tengo un conflicto. ¿Y saben cuál es mi conflicto? Mírenme mi cuerpo. Me pongo de voluntaria. Exactamente. El estrés. Perfecto. Me pongo de voluntaria, pero antes me voy a arreglar el cabello. ¡Ay! ¿Cómo estoy? Ya. Estoy linda. No, mentira. Listo. Me pongo de voluntaria. Mi cuerpo me habla. Yo me miro en el espejo y me miro y entonces me veo. Pero hay una cosa que yo me veo que es mis hombros son demasiado gruesos. Y esta gordito de acá me sale mucho. Lo que pasa es que ya hoy estoy en 130 y... Póngale 140 libras porque el fin de semana siempre subo de peso porque es fin de semana y yo me voy a disfrutar la vida como hay que disfrutar. Entonces, pongámosle que hoy tengo ciento... Yo sé que mi peso está en 138 libras. Listo. Ciento treinta y ocho. Pero yo estaba, cuando empecé el reto, estaba en ciento cincuenta libras. Entonces, tengo doce libras. He bajado, he perdido... Perder peso. Perdí doce libras. Quiere decir que en treinta y nueve días yo he perdido doce libras. Pero, ¿por qué las he perdido? Primero, porque estoy haciendo un trabajo que esta ya es la semana número seis. Lógicamente, me estoy cuidando, me estoy comiendo mi manzanita. Está fría. Cuando tengo ansiedad. Listo. Entonces, hoy voy a empezar a mirarme en el espejo porque hasta este momento apenas nos estamos atreviendo a mirarnos en el espejo. Apenas estamos empezando a entender el conflicto. Entonces, vamos a decodificar la grasa. Eso es lo que vamos a hacer toda esta semana. Vamos a decodificar la grasa. Y vamos a empezar a entender qué es un conflicto. Acuérdate que el cerebro dice, ¿y qué es un conflicto? Pues mira, un conflicto es cuando tienes una lucha. Cuando tienes un enfrentamiento. O cuando hay una situación que no has podido resolver. O cuando dices no y te quedas con sentimiento de culpa. Si tú dices no y te quedas con sentimiento de culpa, ahí hay un conflicto. Entonces, resumidas cuentas, un conflicto lo va a escribir. Un conflicto emocional es igual a una deuda emocional. Es cuando no eres capaz de decir no. I. 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 O. I. I. O. Cuando dices no y te quedas con culpa. Gorditos culpables. Cropi, Pace. O. I. 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 Acepto que soy y que tengo un conflicto emocional. Y un conflicto emocional es igual a... Ay, no, perdón. Perdón. Y un conflicto emocional es igual a una deuda emocional. Porque lo estoy mirando desde la perspectiva emocional. Es cuando no eres capaz de decir no. María Inmelda, usted me puede llevar... ¿Pero qué es ese ruido? ¡Ay, Dios mío! ¡Yo! ¡Joder! Ya. Me están entrando, se me entran ruidos aquí que me desconcentran. María Inmelda, usted me puede llevar a... No sé. María Inmelda, usted me puede dar esto. María Inmelda, usted me puede. Y si yo digo... No, lo que pasa es que yo tengo que hacer el reto a las 11 y 11. Ay, pero es que imagínate que yo tengo un problema y yo necesito que me hagas un favor. Y yo digo, pero es que yo tengo el reto. Bueno, venga, pues yo la llevo. Y la llevo o hago lo que tengo que hacer y me quedo con rabia. Y yo digo, yo tan boba. Diciendo que sí, sabiendo que yo tengo que hacer un reto y yo tengo que cumplir con un horario. Porque el reto es algo que yo amo hacer. Y porque el reto... Es que no te están... Es que me gusta hacer el reto. Porque el reto es con María Inmelda Cardona. Me gusta encontrarme conmigo. Me gusta mirarme en la cámara y hablar conmigo. Y fuera de eso, tengo un grupo de amigas. Que ya hice unas amigas que tenemos algo en común. Que es Lupita, que es Sara, que es Luis, que es Vlade Vlade, que es Néstor, que es Jenny. Y tengo un encuentro con personas que hablamos en el mismo idioma. Porque a mí no me comprenden en esta familia. Entonces, ¿para mí qué es prioridad? ¿Este reto o irme a hacer los mandados de los demás? ¿Para mí qué es prioridad? ¿Este reto o decir que yo soy la fuerte de la familia? Hasta mi papá que pecado, ojalá y viera este video. Hasta él me está respetando mi horario. 11 y 11 es sagrado para mí. 11 y 11, María Inmelda, es un respeto profundo. Porque yo quiero cumplir con mi palabra. Porque yo quiero cumplir con mi reto. Y para mí mi reto es mi prioridad. Mi amor por mí hace que yo haga esto que estoy haciendo. Listo. Ya me paré al frente. El conflicto es una lucha. Es un enfrentamiento. Es una situación que yo no he podido resolver. Es un sentimiento. Y fuera de eso me queda un berraco sentimiento de culpa. Ay, no. ¿Quién se siente culpable en la sala? El que se sienta culpable. Que tire la primera piedra. No, no. El que no tenga pecado. Que tire la primera piedra. No, tampoco. Por mi culpa, por mi culpa. Mira, nosotros somos los magos en la culpa. Todo es culpa. Cuando la única responsabilidad que yo tengo en este mundo es conmigo. punto y coma, punto y coma. Ni con mi esposo, ni con mi hijo, ni con nadie. Conmigo. Esa es mi prioridad. Y después, ¿se acuerdan de la técnica de los cinco yo? Si se acuerdan de la técnica de los cinco yo o se las digo de una vez. Bueno, voy a terminar esta partecita. Si yo, María Inés Gacardona, tengo los brazos muy gruesos, grasa acumulada acá, lo que pasa es que ya se me ha perdido. O sea, realmente tengo que mostrarles otra foto. Y se las voy a mostrar y me voy a hacer, por favor, si se pueden tomar una foto de un antes y un después. Si son tan amables, se pueden tomar la foto de un antes y un después. Y yo les voy a mostrar mi foto para que miren que yo he hecho un trabajo. ¡Ah! ¿Dónde están los favoritos? Miren el trabajo que yo he hecho. Grasa acumulada en el abdomen. Mírenme los brazos. No sé si se ve bien. Estos brazos estaban más gruesos. Tendría que ponerme, lógicamente, la misma blusa, que no sé dónde está, pero que voy a hacer este trabajo. Y cuando yo leí, yo leí, un conflicto es una lucha, el enfrentamiento es un enfrentamiento o es una situación que no he podido resolver. Y que me queda un sentimiento de culpa. ¿Cuáles son los sentimientos de culpa que yo manejo? Yo te pregunto. Es como una deuda emocional al no ser capaz de decir, no, los gorditos somos los que somos los más queridos de la familia. Somos a los que todos les decimos que sí. Somos los más fuertes. Yo soy la fuerte de la familia. Yo soy la superhéroe. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Yo debo de ganar. Yo debo demostrarme fuerte, porque más fuerte que yo, mejor dicho, la superhéroe. Yo soy una berraca y mi papá me llama todos los días y me dice, mija, es que usted es una berraca. Mija, es que usted es una berraca. ¿Quién le dice que no a ese señor? No, ese señor me tiene bien codificada. Me tiene que yo no le puedo decir que no porque es que yo me tengo que hacer cargo de él. Y eso se llama, y si digo que no, es que es mi papá. ¿Es malo o es bueno? No. No, no es ni malo ni es bueno. Simplemente que mi mamá se murió de cáncer en el estómago y yo me quedé con una emoción. Y fuera de eso me quedé con una responsabilidad de un esposo, un hijo, un perro y un papá que está en otro país. Y yo vivo en otro país. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con toda esta carga emocional? Entonces, mis brazos tienen que ser fuertes para poder agarrar, para poder tener toda la fuerza necesaria. Como si uno tuviera que subir, como si yo tuviera que tener un peso y decir, ¿sabe qué? Yo soy una berraca. Entonces, esa es mi codificación. Hoy voy a hablar solamente de los brazos. Toda la semana vamos a estar hablando de decodificar la grasa para que el video no me quede tan extenso. Y por hoy, al menos ya, digamos, ¿qué significado tiene eso? Entonces, cuando yo me miro en el espejo y digo, ah, es que yo, el mensaje que mi cuerpo está dando es que yo quiero ser fuerte. Entonces, ¿cómo yo soluciono este problema? Voy a poner, me gustó mucho, y Lupita, si de pronto sabes de alguna, de alguna, ¿cómo se llama? ¿Alguna moraleja o algún cuento o alguna metáfora sobre, 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 ¿sobre qué? Sobre una tortuga. Me gustaría que me ayudaras con una tortuga. ¿Sabes por qué, Lupita? Porque a veces creo que, que yo me parezco, todos los días me parezco a un animal distinto, ¿ok? No me dijo, pues, que era una potraca, sí, pero hoy no quiero ser potrónica. Hoy mi mente me está diciendo que, que sea una tortuga. Hoy mi mente me está diciendo que sea una, o no haga drama. Hoy quiero ser una tortuga, porque la tortuga se pone esto porque ella es fuerte. Pero a la final, ¿qué tan fuerte es una tortuga? Si una tortuga no tiene ni siquiera vertebrados, es una babosa. La tortuga sin esta, sin esta coraza. Esto se llama una coraza. Coraza. ¿Por qué te pones corazas? ¿Por qué te pones caretas? Bueno, la tortuga se la tuvo que poner. Cuidado con esa tortuga. Yo no soy una tortuga. Yo no, yo me la quiero quitar. Yo me la quiero quitar. Yo me quiero quitar esa coraza. Porque yo me la puse, pero yo no sabía que yo me la había puesto. Pero yo me quiero quitar esa coraza. ¿Por qué? Yo no soy una tortuga, ¿ok? Yo entiendo que me la puse porque necesitaba protegerme. Y porque necesitaba demostrarte que yo era fuerte. Pero ¿sabe qué? No soy fuerte. No lo soy tanto como usted lo piensa. Como mi papá lo piensa. Como mi hermano lo piensa. Como mi esposo lo piensa. Como mi hijo lo piensa. Como el perro lo piensa. No. Soy débil. En el fondo de mi alma. En el fondo de mi corazón. En el fondo de todo mi ser. Soy una vil. Ay, soy una cosita muy hermosa. Soy muy débil. Soy muy tierna. Soy muy amorosa. Soy muy generosa. Soy muy... Tanto, 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 tanto que mi cuerpo me está hablando. Entonces, hoy yo quisiera que me hiciera la pregunta, ¿por qué, qué es lo que me da dificultad decir que no? ¿Por qué me siento tan culpable cuando digo no? Me voy a preguntar, ¿por qué me siento tan culpable al decir que no? Por qué, para qué, para qué, siento culpa. ¿Por qué me siento tan culpable al decir que no? ¿Por qué me siento tan culpable al decir que no? Es que me van a castigar. Yo les pregunto, ¿por qué me siento tan culpable al decir que no? Si yo digo que no, me voy a hacer cargo de toda la familia. Entonces, yo soy la mala. ¿Por qué me siento tan culpable al decir que no? Es que a usted le va muy bien y usted vive en Estados Unidos y usted tiene con qué. ¿Yo tengo con qué? O yo he aparentado que tengo con qué. Que es distinto. ¿Cuántas caretas? ¿Cuántas capas? ¿Cuántas? Hay otra imagen que se me está saliendo en la cabeza. Son las caretas. ¿Cuántas caretas nos tenemos que poner? Porque no somos capaces de decir no. O porque nos sentimos culpables. Entonces, hoy quiero saber para qué se da ese conflicto. ¿Para qué? ¿Para mostrar la verdad? Para sacar a la luz todos los secretos, todas las palabras y sentimientos que no pudiste expresar por miedo. O porque sencillamente eras muy pequeño y para poder sobrevivir te pusiste una careta. A veces, cuando estamos pequeños, no podemos decirle al papá, no voy a hacerlo. O a la mamá, no lo voy a hacer. Entonces, ¿sabes qué hacemos? Vamos acumulando y vamos acumulando y vamos acumulando y nos vamos protegiendo nosotros mismos de una situación. Porque somos muy chiquitos y no somos capaces de decir no. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo cinco años emocionalmente. Mi niño tiene cinco años. Mi niño interior. Mi niño interior tiene cinco años. Pero, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ya estoy creciendo, mi amor. Ya estoy creciendo. Y ya no me está importando tanto lo que mi papá piense. Ni lo que mi hermano piense. ¡Ja! Y me estoy envolviendo. ¡Oh, my God! ¿Qué es lo que suena? Hay algo que me suena y me molesta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Jaro, no! ¡Listo! Péguense todos que yo voy a empezar a decir que no. Y estos brazos van a empezar a bajar. Y estos brazos van a empezar a bajar. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero es un proceso. Es difícil, sí. ¿Me va a tocar manejar la culpa? Claro, María Inelda. Es que usted es muy mala. O sea, llegó la bruja de Estados Unidos aquí a hacer desmadres. Porque voy a llegar a Colombia el 17 de octubre. Y me estoy preparando. Me estoy preparando. Porque voy a ir a desenterrar viejitos. Voy a ir a desenterrar cosas. Entonces, para mostrarme la verdad. ¿Cuál verdad? Para sacar a la luz todos los secretos. Porque yo tengo que sacar a la luz los secretos de mi familia. Porque yo quiero sacar a la luz los maltratos de mi esposo. Porque yo quiero sacar a la luz los maltratos de mi hijo. Porque yo quiero sacar a la luz los maltratos de cuando yo era niña. Pero necesito valor. Entonces, claro. Me pongo la coraza. Mis brazos son fuertes. Para mejor que los secretos queden guardaditos. Y no se preocupe. Que vea yo. Vea. Como callada. Me quedo callada. Pero ¿sabe qué? No lo voy a hacer. ¿Sabe qué? Me voy a atrever. ¿Es fácil? No. ¿Y quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que esto era fácil? Esto no tiene nada de fácil. Entonces, voy a terminar aquí. Todas las palabras y sentimientos que no pudiste expresar por miedo. O porque sencillamente eras muy pequeño. Y para poder sobrevivir te pusiste una careta. Me viene a la mente como la coraza de una tortuga. Fuerte por fuera. Sin embargo, por dentro es débil. Más débil que una tortuga no hay. Pero claro, se la tuvo que poner para sobrevivir. Yo, el niño, la niña de cinco años se tuvo que poner una coraza. Pero hoy yo soy adulta. Tengo 51 años. Pucha. Todavía es que llorando. No es que no le da pena. ¿Qué le pasa, Marieta? ¿Qué le pasa? Tengo que crecer. Esta mujer tiene que crecer. Esta mujer no puede ser con cuerpo de vieja y cuerpo de... ¿Cómo es? Cuerpo de vieja y alma de... No. Yo voy a proteger a mi niña. ¿Y sabe quién? Va a decir que no. Yo misma. Y le va a decir, tranquila, no se preocupe. No se sienta culpable. Y vamos a hacer ejercicios de cómo nosotros podemos superar esa culpa. Hoy no es el momento. Pero esta semana yo les prometo que vamos a hacer ejercicios. Entonces, el conflicto se da cuando haces algo que no te sientes bien. Quisieras decir no, pero no puedes. Siempre detrás de un conflicto hay algunos antepasados. Como mi mamá se murió, yo le dije, mamá, muérase tranquila que yo me voy a hacer cargo de mi papá. Pero es que mi papá es un hombre de 80 años con una historia y los hombres tienen una historia que mi mamá ya se murió. Pero yo no le aguanto a mi papá las cosas que mi mamá ya aguantaba a mi papá. ¿Sí me entienden? Los hombres de la edad de mi papá tienen una forma de ser y los ancianos tienen una mentalidad que es como el hombre dice, cuando él dice, donde dice. Pero es que las mujeres de hoy en día, las que tenemos 52, las que quedamos acá en reemplazo de las que ya se murieron, no aguantamos ciertas situaciones, cierto maltrato, cierto abandono, ciertos secretos que yo ya no me los voy a aguantar. Y sabe que yo los voy a sacar a la luz y sabe que voy a sacar todos los trapitos al sol porque yo no me voy a guardar más secretos, porque yo no voy a guardar toda una cajita de secretos que me están haciendo daño a mí. No me los voy a aguantar. Ay, Maribel, y entonces usted, ¿cómo se va a volver? Ay, yo tampoco sé. Estoy haciendo una película, estoy haciendo un drama. Entonces, el hombre, y esto tiene mucho que ver, nosotras las mujeres somos las que más acumulamos grasa. Los hombres no tanto, porque el hombre resuelve de otra manera diferente. Nosotras guardamos más cosas y hay un conflicto a nivel mental, porque la forma de ser de mi papá, o la forma de ser de los hombres, hablo de los hombres en general, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a la situación. Entonces, en ese momento van a haber conflictos. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a decir no de acuerdo a mi nueva mentalidad, de acuerdo a mi nueva cultura. Y los viejitos también van a tener que aprender que el cerebro se entrena y que por muy viejo que usted esté, usted, su cerebro no envejece y que nosotros tenemos que hacer un cambio y tenemos que ser flexibles. Y de esa manera voy a liberar la culpa. ¿Cómo libero la culpa? Con inteligencia emocional. ¿Cómo libero la culpa? Aprendiendo a conocerme. ¿Cómo libero la culpa? Con nueva inteligencia. Entonces, siempre detrás de un conflicto hay algunos antepasados que no resolvieron lo que tenían que solucionar. Por lo que hay que repetir la historia para darles algún tipo de fidelidad. El conflicto se comunica a través de tu cuerpo, dependiendo en qué parte de tu cuerpo esté localizada la grasa. Esto me ayudó muchísimo porque es muy fácil de identificar. Te miras en el espejo y según donde veas la grasa, entonces te habla. He terminado por hoy. Muchas gracias. Entonces, cuéntenme qué aprendieron. Por aquí hay un ruido que me está molestando. No sé qué es lo que suena. Ya lo iba. Ya, ya, ya. Ya. Era que tenía una página abierta. ¿Y qué pasó hoy? Volví menos. Vivo de emociones altas y bajas. Vivo de emociones altas y bajas. Esto. Que yo me pongo una coraza y que mi coraza en el cuerpo se llama grasa y que la grasa en los brazos quiere decir que yo soy muy fuerte, que soy una barraca, que no necesito ayuda y que yo soy una dura. Pero dura de matar. Porque dura de qué. Listo. ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame. Vamos a empezar a leer. Vamos a leer. Ay, como me han escrito. Gracias. Estaba muy concentrada. Listo. Pablo dice, bonito pelito. Ay, sí, tengo un pelo hermoso, divino, después de que se me cayó. Porque la cabeza también representa muchas cosas. Pero vamos por partes. Miren que yo voy organizando mi cuerpo por partes. Mi pelo está divino, precioso, porque mi pelo ya representa otra cosa. Ya no me hagas, ya mi cabello me representa otra cosa. O sea, ¿qué estoy trabajando ahora los hombros que van a representar otra cosa? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Decodificando mi cuerpo para convertirme en una bella y preciosa dama adulta que se hace cargo de su niña interior. He dicho, recobrando mi autoestima. Longino Jiménez, Lupita. Hola, Lupita. Te estaba extrañando. Jenny, hola. Hola, qué gusto. Blade, blade. Le da risa. ¿Y solo es en la panza? Y si solo es en la panza. La panza quiere decir, mañana, esta semana vamos a hablar de eso, pero quiero decir que se me hizo la panza. Ay, mira, no encuentro el significado de la panza. La panza es, debo protegerme de mis hijos. Ya no quiero más hijos y siento que mi vida la controla mi pareja. ¡Oh! ¿What? Nixon, Blade. Lupita dice, Qué bárbaro, qué rápido pasa el tiempo. No me lo puedo creer que ya se acaba el reto. No quiero perder. Yo tampoco, Lupita. Yo tampoco, Lupita. Lupita, no. Por favor. Dice Jenny, yo soy mi amorcito, exactamente. Mía. Me voy a encontrar con Mía, mi amorcito. Con mi amor. Con Mía. Mi amor divino, precioso. Con Mía. Y me voy a poner un nombre. Y dice, para mí es Mía. Estoy con Mía. ¿Dónde estás? Con Mía. ¿Cómo así que con Mía? ¿Sí? A las 11 y 11 tenemos un encuentro con Mía, con nuestras niñas interiores, con la prioridad de nosotros. Yo soy mi amorcito, exactamente. Tú eres tu amor, exactamente. Juana Bello. No haga drama. Ay, mi hija, voy a empezar a hacer drama. Me enoja. Lupita, primero que nada, el estrés. Y ese es tremendo estrés. Pero ¿sabes qué te da estrés? El decir no te da estrés. Yo estoy estresada porque tengo una situación que tengo que decir que no y no soy capaz de hacerlo por un sentimiento de culpa. Entonces, eso me genera estrés porque me molesta. Y es como que voy cargando como con una cosita que me va, algo así. Lupita, luego dolor y posición del cuerpo. Dice, a mí la culpa me comienza por los pensamientos anclados en algo que ha sucedido, que luego no dejan de dar vuelta en mi cabeza y luego se desencadena el estrés y luego el tragazón. Exactamente, Lupita. Acuérdate que el estrés para el cuerpo es igual a amenaza. Amenaza para el cuerpo es igual a hambruna. Hambruna para el cuerpo quiere decir que se generan niveles altos de cortisol. Y el cortisol es el que nos alborota el sistema endocrino, el sistema metabólico y eso ya se vuelve un problema. Listo. Luis, Sara. Hola, Sara. ¿Dónde andaba mi Sara Bella? Yo la estaba extrañando a esa Sara hermosa. Sí, a mí me pasa igual. El reto es un espacio especialmente en el que hablo. Yo oigo hablar sobre lo que para mí es importante y para nadie en lo que es mi mundo real. Exactamente, Lupita. Mira, esta semana aquí entre nos, mi esposo no ve los videos porque él dice que yo hablo mucho, entonces yo puedo hablar tranquila. Mi esposo, ¿se acuerdan que esta semana yo estaba mostrando todo el desorden y me fui afuera a sacar la ropa? ¿Saben qué me dijo mi esposo cuando entré? Bueno, la le dan a contar que no oiga. Dijo, usted sí está loca. Allá afuera sacando ropa. O sea, eso no lo hacen sino los locos. ¿Y saben yo qué le contesté sonriendo? Yo le dije, sí, mi amor, pues que me voy a volver una loca más linda. Si usted supiera cómo va a ser de hermosa esta loca. Esta loca. Y entonces yo gozo porque yo le digo, vea, mire esa potranca como se le va a poner, mi amor, toque aquí, verá. Y entonces ya le da risa. Yo le dije, sí, mi amor, es que yo sí estoy loca. Claro. Entonces ya no peleo con él. Él me ve y me dice, once y once, ustedes nunca han visto a mi esposo por aquí a las once y once, ni nada, porque este espacio es sagrado. Y me da risa porque él me mira, once y once. Y ya me dijo, ni me mire, ni haga así. Usted cuando yo pase, siga tranquila. Mira, entonces mira que van aprendiendo a respetarlo, pero sí, eso es un rollo eso. Ese es mi espacio, mía, mi amor por mí. Porque ¿sabe qué yo estoy haciendo aquí? Recobrando la autoestima y bajando peso. Pierda peso, gane autoestima. Pierda peso, gane autoestima. Mientras más peso pierde, ahora no quiero perder menos de lo normal, porque entonces ya me convierto en anoréxica, y anoréxica también es un problema. Eres un adulto cuando tienes el peso que te corresponde a tu estatura, a tu edad y a tu metabolismo, ¿ok? Entonces me estoy convirtiendo en adulta. Lupita dice, di, no me acuerdo los cinco yos. Ok, los cinco yos. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Me lo voy a poner así muy orgullosa, como así Marimela. Primero yo, no, primero es su esposo. No, qué pena me da. Pero es que si primero es mi esposo, yo bien gorda, mi esposo mira a otra. Ah, ah, no, no, no. Oh. Segundo, no, primero es su hijo. No, porque mi hijo se casa, tiene un esposo, y yo no quiero que él se haga cargo de mí, y que yo sea, y que mi esposo, mi hijo sea mi esposo. No, 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 mi hijo es mi hijo, y él va a tener una vida con una esposa. Y él también tiene que aprender a amarse. Entonces, una mamá amargada no tiene buenos hijos, porque los hijos son unos hijos dependientes, y se van a conseguir una mujer que los domine y que los manipule. Ok. Tercero yo. Ah, es que terceros son sus amigos. No, 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 no. Mis amigos no son de primero. ¿Sabe por qué? Porque es que mis amigos, cuando yo estoy en depresión, yo los alejo. Cuando yo estoy en la cárcel, los amigos no van. Cuando yo estoy enferma, los amigos no van. Cuando yo estoy en crisis, los amigos no están. Entonces, ¿qué me está hablando? No, no, no. Entonces, no, es que primero es la familia. ¿Cuál familia? Si cuando mi mamá tuvo cáncer y estuvo en la cama, no vi mucha familia. Y puede ser que haya familia que me esté viendo y saben que es verdad, no estoy diciendo mentiras. O si usted fue y la cuidó 60 días, 7 horas a la semana, entonces dígame que sí fue. Pero que yo ya las haya visto, dos o tres, los puedo contar con los dedos de mi mano. Entonces, no me vengan a decir a mí que son familia. Entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y quinto yo. pero si yo estoy bien, si yo tengo paz mental, si yo estoy en un buen estado, soy una mujer adulta, me hago cargo de mi niño interior, ¿qué tengo? Tengo todo el amor para dar, tengo todo el cariño para dar, pero primero me tengo que amar a mí. Esos son los cinco yos. Después, Lupita, voy a hacer un tema especial de esos cinco yos, porque también tiene mucho que ver con, con, con otras cosas, pero no me quiero salir aquí en este momento, pero, ¿me acuerdas, Lupita? ¿Qué tal si mañana trabajamos los cinco yos? Cinco yos. Los cinco, yo, 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 y yo. ¿Qué tal si lo trabajamos mañana? Mañana, ya lo voy, ya lo puse acá. Lo trabajamos mañana, ¿Listo? Involucrándolo en el, en el conflicto del cuerpo. ¡Ah, sí! Esta va a ser una técnica de solución. Técnica de solución. Técnica cuántica de solución. ¡Ay, ya Maribel empezó a meter aquí cuántico! ¡Ah! ¡Qué rico! Bueno, sigo. Listo, Lupita, ya te contesté. A mí se me hace muy difícil decir que no. Claro, Jenny, es que, es que es muy difícil decir que no. Es supremamente difícil. Si fuera fácil, ocho, el ochenta por ciento de las personas son obesas. Quiere decir, que de diez personas, ocho no son capaces de decir no. Solamente dos dicen que no. Y las que dicen que no, el clan las tiene como, esa gente no sirve, no ayuda. Buscar algo, buscaré algo sobre tortuga. Me parece muy interesante. Sí, me gusta, Lupita. Qué rico. Buena pregunta. ¿Por qué me siento culpable al decir no? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me siento culpable al decir no? Buena pregunta. Pregúntate, pregúntate, ¿por qué me siento culpable al decir eso? Buena pregunta, Lupita. Jenny dice, ¿Por qué me siento culpable al decir que no? A las dos. ¿Por qué me siento culpable al decir que no? Porque cuando estábamos pequeños y porque nuestros ancestros se guardaron muchos secretos que nosotros tenemos que seguir protegiendo y al decir que no, sale, hay una, hay como un, sacamos los trapitos al sol y entonces quedamos mal frente al clan familiar porque no está permitido ciertas cosas, ciertos secretos y entonces nos sentimos muy culpable porque la mentalidad del clan familiar normalmente el que es loco o la oveja negra o el que es como salido del del tiesto o como que está loca cuando cuando a uno lo señalan cuando nos señalan entonces el señalamiento nos molesta entonces preferimos mejor decir que sí para que no nos señale entonces cuando empezamos a decir que no ya somos la oveja negra del clan ya somos de otro de otro calibre y nos trae muchos problemas con los papás con las mamás con los hermanos y con todo y con todo el entorno y con todo el clan con los amigos con todo porque nosotros tenemos mucho muchos secretos y muchas cosas guardadas entonces por eso pero de eso vamos a trabajar puede ser que en este reto no pero tranquilas que la vida no se nos va a acabar el reto solamente se termina pero nosotras continuamos y en noviembre cuando venga de Colombia volvemos a hacer el reto y lo que me gustaría es que ustedes me digan qué temas de los que hemos hablado aquí les interesa más y vamos organizando por prioridad por temas ¿sí? todo lo que tenga que ver con emociones me gusta mucho la inteligencia emocional me gusta mucho todo esto de ser capaz de discernir de lo real a lo imaginario de aprender a expresar las emociones para poder salir de ese mundo en que estamos encerrados Jenny me dices si te contesté la pregunta y si no te la contesté me dices y trabajamos un día especialmente eso ¿por qué me siento culpable de decir que no? ¿qué te parece ¿por qué me siento culpable de decir que no? esa pregunta la podemos trabajar también voy a colocar aquí ¿por qué me siento culpable? culpable al decir no 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 ¿qué tal así? ¿por qué me siento culpable al decir no y hacemos un día solamente este tema? ¿te parece? listo ya voy mira que ya voy sacando los temas para poder sobrevivir emocionalmente me puse una careta o sea que la careta me protege claro la careta la careta nos protege nosotros tenemos una careta para mí la mejor careta que yo puedo que mi mente me puede representar es la tortuga o sea esta tortuga es una careta que ella se puso para poder sobrevivir como animal invertebrado y anda despacio y anda tranquila pero la tortuga se protege y dura mucho entonces es una forma de protegerse y alguna enseñanza tiene que tener la tortuga lo que pasa es que no sé pero Lupita nos va nos va a averiguar ¿cierto Lupita? hermosa divina ahí estoy pidiendo ayuda porque a mí me da mucha dificultad que yo pida ayuda ¿ok? listo me divierte listo Sara dice yo estoy feliz me acabo de pesar y estoy en 67 ¡oh! ¡Sara! ¡Bravo! en serio Sara 10 libras menos cuando inicié el reto estaba en 70 pero días después me subí a 72 ¿por qué subir y no bajar? ¿por qué subir y no bajar? ¿por qué generé un conflicto conmigo mismo? salió en mí la mujer resistente al cambio ¡oh! entré en depresión me dio insomnio me encerré algunos días sin querer ver a nadie ¿todo por qué? porque también me he debido sanar sanar la muerte de mi mamá la ausencia de mi papá analizar mis comportamientos desde la decodificación y me ha dolido mucho pero ya me estoy ya me estoy saltando de esa resistencia por tanto ya no hay conflicto a su vez durante estas dos últimas semanas me he dado cuenta que ya no tengo culpa supongo que hasta descodifiqué algo nuevo ¡ay! Sara te quiero dar un abrazo ¡ay! hermosa muñeca divina preciosa Sara I love you ¡qué emoción! ¡qué emoción! me gusta bravo y no hemos hablado de nada de comida mira nada más con que Sara haya bajado 10 libras Sara para mí eres eres mi mejor testimonio de vida porque con lo que nosotras estamos haciendo aquí bajamos de peso es más encontrarnos a las 11 y 11 con María Inelda baja de peso te pone feliz te sube la autoestima ¡claro! porque porque estamos trabajando los cinco yo primero yo segundo yo tercero yo cuarto yo y quinto yo y mañana les voy a hablar cómo vamos a trabajar esos cinco yo sin culpa ¡ah! me salió otra cosa mire la técnica de los cinco yo sin culpa ¿cómo les parece ese título? esto me está gustando la técnica de los cinco yo sin culpa mira esto ¿cómo te parece? ¿te gusta? ¡ay! ¡qué bacano! ¡ah! me gusta esa vaina esto me está gustando si ustedes supieran cómo estoy enamorándome de este trabajo esto es una cosa divina esto es de locos como dice en una película por ahí esto es de locos ¡oh my god! ¡qué emoción! ¡guau! mucha felicidad Sara ¡qué felicidad! felicidad felicidad por el proceso que te hará sabia y consciente besos muchos besos y aquí vamos a sacar unas mujeres vean unas mamacitas unas mamacitas así que hombres ustedes también se tienen que convertir en unos papacitos porque una mamacita busca un papacito porque una bruja busca una rana una bruja busca un sapo una bruja busca un hombre que la maltrate una mujer que se ama busca un hombre no busca un hombre que la ame porque con que yo me ame es suficiente el resto es por atracción ¡ah! lo vamos a convertir en imanes de mujeres bellas y hermosas ¡ay! ¡ay qué rico! ¡ay me encanta! ¡I love you! ¡bravo Sara! ¡me gusta eso! yo le digo que no a lo que debo decir no y le digo que no a lo que debería decir que sí vaya contradicción claro Lupita es normal es normal porque eso eso me enoja claro que me enoja y cuando yo me enojo hay estrés y cuando hay estrés hay niveles altos de cortisol y cuando hay niveles altos de cortisol ¡salió la vaca! ¿ok? yo creo que si aprendemos a decodificar bien palabras claves cortisol palabras claves estrés palabras claves depredadores palabras claves muy buenas tardes en Cataluña hola Joel ¿cómo estás? buenos días María Inelda hola por fin un hombre en nuestro grupo Joel eres bienvenido mi médico de cabecera mi médico de bio cuántica oh my god mira qué emoción se nos va juntando hombres inteligentes el video de ayer no tenemos el link de YouTube sí señor voy a pasarlo lo que pasa es que ayer tengo excusas una lista de excusas ya mismo te lo paso termino el reto y lo te lo paso ya mismo yo soy una berraca ¿sí o no? a veces es bueno tener esas codificaciones pero de una manera consciente ¿ok? no quiere decir que nos vamos a a desprender de lo que somos en esencia mi esencia es esta es esta es mi esencia la estoy sacando y ya te lo voy a pasar listo aprendí hoy que tengo muchísimo trabajo conmigo misma Jenny es el mejor trabajo que has aprendido es el mejor trabajo que has aprendido solamente si aprendiéramos la técnica de los cinco yo sin culpa yo creo que ya vamos a ir saliendo vamos a ir saliendo esa es la técnica que a mí me ha servido muchísimo lo mejor para la autoestima es el T ¿cuál es? ¿cuál es el T? ¿qué es lo mejor para la autoestima? otra buena pregunta ¿qué es lo mejor para la autoestima? ¿qué es lo mejor para la autoestima? qué interesante qué interesante Jenny como decimos nosotros en los programas mira ni que yo estuviera en un programa de radio no pero este es mi programa de televisión favorito porque me me hablan de amarte perdonarte quererte cuidarte superarte les vendo el T yo vendo T ese es mi T favorito listo Lupita me encantaron los cinco yo Lupita mañana acuérdate que mañana va a ser el tema la técnica cuántica es cuántica y les voy a decir por qué es cuántica y cuántico es azul bravo vamos a empezar a involucrar cuántico ustedes sabían esto ya es un chisme que yo leí en esta semana el ser humano emite luz la conciencia del espíritu el ser humano emite luz y esa luz nos dice cosas y la luz solamente se emite cuando estamos en niveles altos de vibración y eso se llama es que biofotones que yo no tenía idea que eran biofotones y que eran fotones y para eso vamos a invitar al médico especializado en cuántica que se llama Joel Roterio wow como está esto interesante listo a mí también me encantaron los cinco yo claro Benetti vamos a trabajar los cinco yo sin culpa y vamos a meter la parte cuántica y me parece que es muy importante porque a nivel científico a nivel científico las células vivas conservan altos niveles de organización absorbiendo el orden del ambiente la conexión electromagnética entre el ser y los seres vivos mejor dicho me voy a volver loca otra vez me salí del tema otra vez mejor dicho ¿saben qué? el cáncer es una falla en la comunicación entre las células que determina el ritmo del crecimiento de manera precisa el cáncer es entonces un error de coherencia que ocurre en la comunicación que se lleva a cabo detrás de la luz y esta falla de coexistencia puede despertarse por una medición o en una investigación científica reciente publicada en el Jordan dice que los fotones ultra débiles en las células son portadores de toda la información dentro de las células y los organismos ay mija vamos vamos bien vamos bien esto es un encuentro con la ciencia soy una mujer visionaria y polémica ay no bacano me gusta yo yo después yo y tercero yo cuarto yo quinto yo y después de que yo esté bien mi entorno todo mi entorno van a van a llegar así gente gente divina preciosa es más los mismos que eran preciosos cambian buena pregunta porque me siento culpable si estás contestada gracias listo con gusto mira Joel Rogerio nos acaba de decir tortuga representa ir por la vida procesando paso a paso los estados mentales y madurar con el tiempo Joel thank you no sabía solamente que permití muchachas permitan que su creatividad aflore permitan que su creatividad salga porque una tortuga y Joel acaba de contestar el universo funciona de esta manera usted permite poder mirar otra percepción de la vida y el universo le contesta y el universo se llama Joel Rogerio Cano y dice tortuga representa ir por la vida procesando paso a paso los estados mentales y madurar con el tiempo eso significa una tortuga si me gustaron los cinco yo y sin culpa mañana voy a trabajar los cinco yo y sin culpa así que a las once y once con la ayuda de Dios Santiago Restrepo se unió mi hijo cartó ay no yo en mi vida en mi vida me pone nerviosa que mi hijo me esté viendo porque yo pienso que él nunca me ve y que yo puedo hablar tranquila pero si Santiago está aquí ay Santi Santi yo voy a hablar bien de usted tranquilo mi amor ay apenas es que aquí en el video tenga Santiago al esposo a mi papá a la tía a la sobrina y yo que voy a hablar mal de todos que se agarren porque María Inelda va a empezar a sacar secretos ay que susto con María Inelda ay 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 Sammy Duarte dice yo todo lo puedo es lo que nos tenemos que grabar en nuestro chip exactamente Sammy nosotros vamos a ser capaces si todo es posible sí, sí, sí inventa tu futuro sí, sí, sí vamos a inventarlo mira todo es posible inventa tu futuro sí, sí, sí sí, sí lo vamos a hacer yo estoy muy contenta Joel dice las células tienen su código bien diferenciado en el mapa cuántico ay Joel amo esa información llegaste a mi vida en el momento justo y gracias 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 la verdad solamente sé que vamos por un proceso nos vamos uniendo personas que tenemos sentido en él o sea mira Joel usted no sabe la necesidad que teníamos de que un hombre nos hablara Joel no sabes la necesidad que tenemos de que los hombres nos acompañen porque en los hombres hay mucha codificación que nosotras las mujeres no hemos entendido y no sabes las gracias tan infinitas que te doy cuando un hombre aporta en este grupo porque como hombre te respeto muchísimo te valoro como hombre respeto mucho a mi padre como hombre respeto mucho a mi esposo como hombre respeto mucho a mi hijo como hombre te respeto profundamente y sé que ustedes tienen la mitad de la información que nosotros tenemos entonces bienvenidos los hombres y gracias Joel Rogerio Cano por entrar en este mundo o sea en mi mundo porque aquí no había nombres todos están calladitos pero nada más con el hecho de ver que uno nos está hablando de algo cuántico desde la perspectiva médica porque Joel es médico y tener un médico en nuestro grupo para mí es como yes la hicimos muchacha bravo sí 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 saludos a Santiago ay sí qué susto hola papi qué hombre amor cómo está ay me puse nerviosa al ver tu nombre uy 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 ahí está Santiago mirándome tranquilo mi amor que todo va a ser para bien jajaja Lupita saludos a Santiago sí por ahí está mi hijo exacto la tortuga representa sabiduría mira mira lo que es dejarse llevar por el instinto y por el corazón aquí está la creatividad de María Inelda Cardona y está la niña de cinco años ¿por qué María Inelda puso la tortuga? no sé solo mi intuición femenina hizo que yo la dibujara cuántas cosas te puedes permitir cuando dejas que tu intuición salga la tortuga es sabiduría sabiduría wow la tortuga tiene sabiduría con una niña de cinco años y una adulta de cincuenta y dos ¿cómo les parece? ¿y cómo les parece que si yo aprendo a tener sabiduría y aprendo a ponerme la coraza solamente en los momentos en que necesito decir no en los momentos en que necesito protegerme pero con un cuerpo lindo y hermoso y saco la tortuga cuando la necesito ¿qué tal les parece esta combinación? ¿les gusta? estoy así como acalorada puta ya le salió la paisa mañana nos vemos esto está muy interesante tengo cada parte del cuerpo quiere decir algo el abdomen los senos la barriga las las ¿cómo se llama la ¿cómo se llama esta parte del cuerpo? esto ¿cómo es que se llama los los músculos? ay no ¿las qué? ay se me olvidó el nombre en fin mañana continuamos vamos a trabajar la técnica cuántica de los cinco yo y vamos a trabajar qué quiere decir vamos a hacerlo por orden del cuerpo vamos a trabajar qué significa tener papado ¿qué tal les parece? qué significa tener papado entonces mañana vamos a trabajar qué significa tener papada y vamos a trabajar la técnica de los cinco yo ¿les parece? bueno Sara te extrañé mucho Lupita te agradezco muchísimo verdad que ustedes son unos a los conejos conejos ok listo vamos a esta semana vamos a trabajar eso acuérdense no hay afán tranquila quieta mira que Sara bajaste 10 libras Sara me puede poner una foto de antes y después yo la quiero ver ¿sí? y a Lupita me puede poner una foto de su de su libro que también va a terminar aquí en el reto y bueno y los que hayan hecho algún trabajo si me pueden poner la foto porque es muy importante que nosotros creamos que lo que estamos haciendo es para un bien común para un bien de todos chao que lo que me puede poner que lo que sea